Mi nombre es Guillermo León Restrepochoa. Yo soy secretario de Educación en el municipio de Itagüí. Itagüí es una ciudad que se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, en Colombia. El municipio cuenta con cerca de 270 mil habitantes y el sector educativo oficial está compuesto por 24 instituciones educativas y 33 mil estudiantes. Itagüí tiene un proyecto educativo a 10 años que inició su vigencia por allá en el 2014-2015 y su visión va hasta el 2023. Él tiene una línea conductora en los temas de innovación educativa y dentro de la innovación educativa un fuerte componente que tiene que ver con el uso de las tecnologías en los procesos educativos. Y frente a ese tema hemos tenido un socio estratégico que es la Universidad EAFID ubicada en el área metropolitana de Medellín. Itagüí es vecino del municipio de Medellín. EAFID hace parte de varias organizaciones, dentro de ellas la Fundación Empresarios por la Educación. Como EAFID nos venía acompañando en ese tema de innovación, acompañado de las tecnologías venía también en unas conversaciones con la Fundación Empresarios por la Educación y un proyecto muy importante que la Fundación venía desarrollando en ese entonces, 2014-2015, un proyecto denominado Rectores Líderes Transformadores. Todos nuestros rectores pasaron por el curso de rectores líderes transformadores y algunos de nuestros coordinadores también. La Fundación Empresarios por la Educación, por esa fecha, hizo una alianza con la Fundación Natura para implementar algunos procesos de comunidades de aprendizaje en Colombia. Como ya conocían, de nuestra gestión en el tema de innovación y de nuestra voluntad por hacer del acto pedagógico algo diferente, algo verdaderamente transformador, constructivo de procesos de aprendizaje, los estudiantes nos propusieron entonces evaluar y valorar el proyecto de comunidades de aprendizaje para ver si lo podíamos implementar en el municipio. Ya en ese entonces, en Itagüí, veníamos en una gestión bastante fuerte con nuestras 24 instituciones educativas, pero pensamos en dos comunidades. Había una comunidad en la institución educativa Loma Linda y otras comunidades en la institución educativa Luis Carlos Galán que hacían parte de un proceso que se estaba tratando de manejo del conflicto en el municipio de Itagüí. Itagüí, por los años 2009-2010, manejó unos indicadores de violencia referidos a homicidios que eran más altos que los indicadores de violencia por homicidios más grandes que hay en el mundo hoy en día. Entonces era mayor el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes que habían en Itagüí en ese entonces que los que hoy en día hay en la ciudad más violenta del mundo. Y estas dos comunidades clavadas pues digamos circuncundantes a estas dos instituciones educativas Loma Linda y Luis Carlos Galán eran las que mayor aporte le estaban haciendo al tema de bandas, al tema de las barreras invisibles, al tema de homicidios, etc. Entonces consideramos y ya Itagüí venía haciendo un trabajo de choque en lo que tenía que ver con la seguridad y pensamos que esta era la oportunidad de paralelo a las estrategias de choque policiales debía haber una estrategia de transformación y de desarrollo educativo en torno a superar esta situación en la que estaban las comunidades de estas dos instituciones educativas. Nos invitaron a que conociéramos el proyecto más de cerca. Estuvimos en España, una funcionaria de la Universidad de Bafillo. Nos entrevistamos con el orientador pues por excelencia de todo el proyecto de comunidades de aprendizaje de rapaz y flecha. Estuvimos en una institución educativa que desarrollaba el proceso también allá en España, en Barcelona y ya nos vivimos pues con la intención de animar a estas dos instituciones educativas en la implementación. Yo los invité de manera particular a cada uno a que conociera el proyecto a través de algunas líneas pues algunos escritos que había sobre el mismo. Los dos rectores venían trabajando el tema de la convivencia no sólo en el interior de la institución educativa sino como permear también unos buenos indicadores de convivencia en la comunidad y vieron este proyecto como les caía como anillo al dedo era lo que lo que les ayudaba a ellos estructurar todos los esfuerzos que venían desarrollando. Hablamos entonces con la Fundación de Empresarios por la Educación de que había la intención de esta implementación en esas dos instituciones educativas que queríamos prestar todo nuestro apoyo y fue así pues como se tomó la decisión inicial de recorrer las diferentes etapas del proceso de comunidades de aprendizaje. Bueno, la fase de sensibilización como una de las que conforman puesto a las fases de implementación del proyecto la organizamos entre la Secretaría de Educación y las dos instituciones educativas desescolarizamos durante una o dos semanas tengo tengo ahí una un vacío de la cantidad de días durante ese tiempo estuvimos con los maestros de las dos instituciones educativas en una formación intensiva estuvo personal de la Secretaría de Educación hubo personal de la Fundación de Empresarios por la Educación y nos acompañó como facilitadora una de las investigadoras del proyecto en la Universidad de Barcelona a quien se desplazó a Colombia para participar de esta fase en ella pues ella nos hizo el recorrido de la propuesta que consistía cuáles eran sus fortalezas nos mostraba evidencias pues ya de implementaciones en otras partes del mundo nos hicieron mucho hincapié que creo que ese es uno de los puntos donde puede dar un poco más de lidia la implementación y la sensibilización como tal también y es la rigurosidad científica de las formas y de las estrategias de cada una de las actuaciones educativas de éxito eso generó un poco como de escozor en el maestro porque pareciera ser una propuesta muy conductista pero que al final se vuelve más transparente más tranquila y la gente va entendiendo que sin esa rigurosidad lo que termina implementándose es un proyecto diferente puede que mejor de lo que hubiera antes pero no con los objetivos y los logros a los que lo puede llevar a uno una buena implementación del proyecto de comunidades de aprendizaje también hubo unos padres de familia llevamos comunidad de ambas instituciones educativas y al cierre del proceso de sensibilización al cierre de esa semana o de esas dos semanas se pidió que se tomara la decisión de si podíamos pensar en implementar algunas de las actuaciones educativas de éxito o si nos volcábamos y tomábamos la decisión por la implementación de todo el proyecto como tal y ambas instituciones lideradas por los dos rectores que es muy importante y fue muy importante para el éxito del proyecto a sus rectores lideraron con su comunidad con sus maestros y sus padres de familia asistentes y formados esa decisión una decisión valerosa creo yo porque no era como arrojarse a un precipicio pero si era asumir una cantidad de trabajo de transformación era entender como todos los principios del proyecto de comunidades de aprendizaje debían permear cada una de las actuaciones educativas y como toda esa gestión educativa y toda esa práctica pedagógica iba a sufrir una verdadera transformación y una transformación muy positiva como lo hemos podido ver en las ejecuciones de cada uno de los años y como lo estamos viendo en este tiempo de pandemia con el confinamiento y entonces como trabajar un proyecto como estos eso lo permitió pues también la madurez pero en aquel entonces la sensibilización tuvo a las dos instituciones educativas los dos rectores y a la secretaría con unos liderazgos que permitieron pues dar confianza en la comunidad la fase de sensibilización del proyecto de comunidades de aprendizaje es fundamental es 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 básica le genera los cimientos al proyecto para la práctica el proyecto de comunidades de aprendizaje tiene muy marcado el hecho de que generalmente la gestión educativa se nutre de muchas ocurrencias y de muchas ocurrencias positivas inclusive yo creo que la palabra ocurrencia la tenemos como marcada en negativo pero en la fase de sensibilización se deja muy claro que las ocurrencias por buenas que sean llevan al proyecto a una ejecución diferente el tema de poder analizar de manera clara cuáles son las etapas del proceso de implementación de comunidad de aprendizaje cuáles son las actuaciones educativas de éxito y cuáles son los principios y cómo estos permean a cada una de las actuaciones y por qué es importante hacer énfasis en la formación de cada uno de los integrantes de la comunidad en el proyecto de comunidades de aprendizaje para poderle generar fidelidad y mejores aplicaciones durante todo el tiempo de implementación desde la puesta en marcha hasta ya una implementación más tranquila transparente cultural donde ya se adquiera cultura de comunidades de aprendizaje entonces la fase de sensibilización mientras más integrantes de la comunidad hayan directivos docentes padres de familia cuidante en general si se puede con las autoridades locales porque generalmente los procesos de innovación en las administraciones públicas sufren de pronto a veces unos ponerle palos a la rueda de la implementación que se esté desarrollando entonces si se puede llevar a las autoridades educativas a estos procesos de formación para que entiendan en qué consiste y para que faciliten desde ese entendimiento el desarrollo de estos procesos por ejemplo tratar de que haya menos movimiento de maestros formados que se pueda facilitar la formación de los que llegan facilitar la salida de quienes no quieren estar en un proceso de estos y que puedan estar entonces en una institución educativa con un proyecto diferente yo creo que entonces todo ese proceso de sensibilización tiene todas estas condades que quienes estén involucrándose o vayan a involucrarse en la ejecución o que hacen parte de la comunidad lo conozcan para que lo faciliten y lo intencionen de una manera yo invito a las comunidades que quieren asumir la posibilidad de implementar el proceso de comunidades de aprendizaje que lo acepten como un reto es un reto transformador es un reto posibilitador es un reto que le va a dar sentido al proceso educativo al proceso de aprendizaje es un reto que le va a permitir a toda la escuela y toda su comunidad crecer con el aporte y las reflexiones que todos hagan de manera permanente en sus participaciones en las diferentes actuaciones educativas de éxito en Itagüí hemos visto cómo ha mermado la decepción en estas dos escuelas cómo ha aumentado la cobertura en medio de una disminución general de cobertura en la ciudad y en el país en estas dos escuelas ha mejorado la cobertura los indicadores de calidad han mejorado las personas se interesan más por la educación por los aprendizajes y estos aprendizajes lo mejor de todo es que son aprendizajes significativos y cada uno es que el aprendizaje es más significativo lógicamente uno lo está viviendo y lo está nutriendo entonces es un proceso en el que toda la comunidad sirve y se sirve y crece en puntos el entorno el entorno de las instituciones educativas es diferente esto no permea solo los muros adentro de la institución o de la escuela sino en la comunidad en general entonces asuman esto como un reto acepten el reto vívanlo disfrútenlo que cuantos aseguradan hacia mi punto no 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 no